No lo toméis así, era una indiresta, tío. Ahí fue, ahí fue, al bosque a trabajar Los enanitos buenas tenemos que cobrar ¡Ah! ¡Ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo! ¡Cómo hay mucho para, hijo! ¡Tienes que aguantar a todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que ver! ¡Toma de tía, reventando! 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 ¡Aijo, ay, jo, ay, jo, ay, jo! ¿Cuánto llegas, fin, tú ves? ¡Con mirada de desprecio! ¡Te reparten sus vidajas, agradecimiento! ¡Somos enanitos! ¡Somos los siete enanitos! ¡Pero en este cuento, Blanca Nieves ¡No voy a con ellos! ¡A pringar! ¡Ay, jo, ay, jo! ¡Ya vale de pringar! ¡Los enanitos buenos! ¡Al patrón! ¡Alte! ¡Patar! 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 ¡Ahí va! ¡Está para los de Oñati! ¡Me cago en Dios! ¡Ajé va! ¡Al patrón! ¡Ajé va! ¡Sagarra mantana! ¡Vidia al chacarón! ¡Mujer hacia ¡Garbón! ¡Sagarra mantana! ¡Vidia al chacarón! ¡Mujer hacia ¡Garbón! ¡Sagarra mantana! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!